Estamos en Mollina, en Málaga, celebrando el Encuentro de Juventud de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras y por fin podemos celebrarlo de nuevo de forma presencial tras el parón obligado por la pandemia. Desde el primer congreso de esta federación es nuestra prioridad apoyar e impulsar a la juventud de la organización y la defensa de sus intereses y derechos laborales. La precarización y la falta de oportunidades son compañeros habituales de las personas jóvenes y entendemos que es nuestra obligación motivar y ayudar a quienes son ya el presente de esta organización a sacar adelante sus propuestas para mejorar sus condiciones laborales y sociales. La juventud no solo es futuro, sino que ya es parte fundamental en nuestra acción sindical diaria. Estoy convencida de que con vuestro esfuerzo saldrá reforzado el conjunto de la organización. Tenéis y tenemos mucho trabajo por delante y como se dice en el lema de la jornada, os toca porque sois el presente. ¡Gracias!